Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Hoy vamos a comenzar nuestra sesión 58 de este ya cuarto día de actividades de nuestro 16º Congreso Internacional de Estudios Clásicos de la Federación Internacional de las Asociaciones de Estudios Clásicos, FIEC, y esta sesión estará destinada al tema Discurso sobre la Naturaleza y el Cuerpo. Teníamos originalmente tres ponentes, sin embargo, en nuestra sesión hay solamente dos, entonces, bueno, las presento. Empezará la doctora Alonso Fernández, ella es de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y luego seguirá Rosa Andújar de King's College de London. Y bueno, debido a que contaremos con estas dos participaciones, les aviso que pueden extenderse un poquito más, extenderse un poquito más para ocupar el tiempo destinado a esta sesión. Comienzo, entonces, sé que empieza Soa Alonso Fernández, de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y ella nos va a compartir una ponencia titulada Cuerpo y Ambiente, será la primera de dos partes, rastreando las huellas de la danza en la antigüedad. Proyecto Ida Logos. Bueno, te cedo la palabra, Soa, bienvenida. Vale, muchas gracias Marta. Mientras te agradezco a ti y a todos los organizadores de la FIEC, a todas las personas que han trabajado desde hace tiempo ya en la organización de este congreso, voy un momento a ir compartiendo mi pantalla para ver si, esperen un segundito, puedo, voy a, esperen un segundo, ya que tenemos más tiempo, voy a aprovechar para hacerlo en un segundo. Vale, ahora mismo comparto. ¿Ven y me oyen? Listo, se ve muy bien. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues yo quería comenzar explicando un poco el contenido compartido que tengo con la doctora Rosanne Dugger de Londres en esta comunicación de hoy llamada Cuerpo y Ambiente 1 y Cuerpo y Ambiente 2, y es que tenemos el mismo título porque queremos insistir en un tema común que nos ocupa y que compartiré con ustedes yo de manera teórica y ella desde un estudio de caso que es el que les presentará a continuación. Entonces, sin más, voy a comenzar para contarles qué es esto que tiene un título tan largo y tan complicado Cuerpo y Ambiente 1, Rastreando las Huellas de la Danza en la Antigüedad, Proyecto Hidalogos, Fundación BBVA, SEC. En abril de 2021, la convocatoria del presente Congreso llegaba a nuestros correos y redes sociales con el título Los estudios clásicos y el continente americano, otros ojos, mismo canon. El texto que acompañaba a esta sugerente pregunta decía además, leo a continuación, el Congreso de la FIEG regresa a este lado del Atlántico y busca suscitar una pluralidad de voces. Además de la discusión en torno a la trascendencia de los clásicos griegos y latinos, aspira a plantear preguntas acuciantes y provocadoras. ¿Qué nuevas lecciones podemos aprender de los clásicos en este nuestro mundo sin duda convulso? Esta más que pertinente pregunta sirvió inmediatamente de resorte de acicate para que Rosa Andújar, yo misma y otras colegas de este grupo que les voy a presentar yo a continuación, quisiéramos contribuir con otras cuestiones semejantes. En concreto, la pregunta que nosotras queremos lanzar hoy aquí en esta jornada es ¿qué podemos aprender de otras disciplinas para poder plantear estas preguntas acuciantes y provocadoras en torno a los clásicos griegos y latinos? Es un pequeño añadido con el que queremos contribuir. El caso que ya les traigo aquí es el de los llamados estudios de danza, un campo emergente y sobre el que estoy segura de que cada vez oyen hablar con más insistencia, pero que además debe muchísimo precisamente al continente americano con todo lo que esto implica desde distintos puntos de vista. La presencia de la danza en las sociedades griega y romana es innegable, así como son innegables también las huellas que esta disciplina ha ido dejando en todo tipo de soportes y materiales. Son muchas, muchas las cuestiones que explicarían la relativa y tradicional escasez de estudios y revisiones más o menos sistemáticos sobre esta realidad, que sin embargo ocupaba un espacio central, diría yo, desde el punto de vista cívico, ritual, social, político, artístico y cultural en el mundo griego y romano. Razones de naturaleza moral se superponen a otras cuestiones más básicas, más técnicas, como son el hecho mismo de lo efímero, del movimiento danzado, esa circunstancia de que el arte de quien baila no solo desaparece con la desaparición de la persona que baila, como ocurre con otras artes, sino que además en este caso desaparece en el momento mismo de bailar, lo efímero de la danza que tanto ha dado que hablar a especialistas y teóricos en distintos ámbitos. Por citar unos brevísimos ejemplos de lo que se ha trabajado la historia de la danza en el mundo antiguo, en el siglo XX sobre todo, me gustaría decir dos nombres que son el de Maurice Emanuel con su obra de Saltationis Disciplina a Pugraecos en 1895 y ya por supuesto los trabajos de Lillian Lawler en Estados Unidos en los años 60, The Dance in Ancient Greece and The Dance of the Ancient Greek Theatre. Junto con estos trabajos ha habido otros, pero como les digo, siempre ha sido como un intento demasiado personal o individualizado que no ha dejado la huella que merecían. Esto no ocurre, sin embargo, en los últimos años, sobre todo a partir de los años 90, en donde la situación ha cambiado drásticamente debido sobre todo al llamado giro performativo de las humanidades y de las ciencias sociales y que en el ámbito de los estudios clásicos ha asistido a la publicación de un importantísimo número de monografías y volúmenes colectivos como estos que les muestro aquí mismo, desde los años 90 con los trabajos de Stephen Lonsdale o los de Marie-Hélène de La Vauge y sobre todo el de Frédéric Nerebaut, Attractive Performances, hasta hace muy poquito en la actualidad, los últimos títulos que les pongo al final de esta diapositiva, Corio Narratives, son muy recientes. Como vemos, se trata de trabajos variados que analizan las danzas desde distintos puntos de vista, danzas específicas, el coro griego, danzas en contextos distintos, danzas en el drama, danzas en el ritual, la danza en su relación con otras disciplinas artísticas, como puede ser incluso también la literatura, e incluso la danza como vía para la recepción del mundo grecolatino. Junto a estos trabajos podemos citar también todos aquellos que se centran en la llamada pantomima de época imperial, un tipo de danza narrativa y mimética que tuvo su mayor expansión entre el Principado de Augusto y los siglos II y IV de nuestra era. Les he traído estos trabajos que se remontan a 2007, 2008, 2010, incluso 2018, The Anatomy of Dance Discourse. Bien, todas estas publicaciones ponen de manifiesto la necesidad de seguir indagando en una línea que nos ofrece además la posibilidad de mirar a nuestras fuentes griegas y latinas con otras metodologías, con otros ojos y con otras perspectivas. Esto que se lanzaba en la convocatoria del presente Congreso. En mi brevísima comunicación de hoy, yo tengo intención de hablar de esta corriente de trabajo, la de los estudios de danza en la actualidad, precisamente a través del grupo de investigación que da subtítulo a mi presentación y a la de Rosa, un proyecto que tuvo su origen en 2019 y que como otros de los que se ha hablado a lo largo de este Congreso, surge de la convocatoria lanzada en conjunto por la Sociedad Española de Estudios Clásicos y la Fundación BBVA, el programa Logos de Ayudas a la Investigación en Estudios Clásicos. Nuestro equipo, nuestro proyecto se llama Improntas de Danza Antigua, Ida, Textos, Cuerpos, Imágenes, Movimientos. Y con esta ida pretendemos continuar el recorrido que lanzaban ya estos colegas dentro del ámbito de los estudios clásicos ya en los años de los 90 a 2000, etc. Se trata de un equipo interdisciplinar, pero todas las mujeres que lo componen pertenecen al ámbito de los estudios de Grecia y Roma. Hay especialistas en arte, en literatura, en filología, en religión y a todas nos interesa además la historia cultural, los estudios de género, de identidad, de performance, etc. Para que se hagan una idea de quiénes son los nombres que figuran aquí en esta página web que les he traído. Me he permitido traer además una fotografía de todas nosotras en una de nuestras sesiones de trabajo, pues como les digo, cada una se encuentra en una universidad distinta en países diferentes. Rosanne Duhar, The King's College, yo misma, Laura Jean-Victorio Ungar, Sarah Olsen, Lauren Curtis, Caroline Laferriere, Naomi Weiss y Karin Schlappbach. Todas ellas han trabajado ya en este ámbito desde hace años y son autoras de volúmenes importantes que han sido publicados recientemente y que, como siempre, tienen en cuenta cuestiones que tienen que ver con la coreografía, con el movimiento del cuerpo, con la música, con la jorella, como instituciones o como producciones culturales de la antigüedad. Sin embargo, nos unía a todas el deseo de redactar un volumen colectivo, este Ida, Impruntas de Danza Antigua, que será publicado en inglés y en español y que, además, pasados los primeros meses de publicación en papel, tendrá un formato gratuito de acceso a Internet, que esto es lo que más nos interesa a todas nosotras. Antes de meterme de lleno en las aproximaciones teóricas y que dan lugar a la razón de por qué estamos nosotras en este panel de discurso sobre la naturaleza y el cuerpo, déjenme que les hable mínimamente de la metodología de trabajo que hemos seguido, puesto que, al ser una convocatoria de 2019, una concesión del proyecto a mediados del año 2019, hemos vivido todo este proyecto de investigación durante los años de la pandemia y en la distancia. Hemos basado nuestra investigación en una serie de encuentros periódicos, casi todos online, pero hemos tenido oportunidad incluso de vernos en persona y nos veremos también próximamente, en donde hemos querido poner de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un trabajo colaborativo de recopilación de fuentes y de lecturas. Es decir, en todos nuestros encuentros, una de nosotras, o incluso dos, proponía un tema, un tema básico, que será los que vertebre, como veamos a continuación, nuestro libro. Y en este tema lanzábamos preguntas para que todas nosotras, cada una desde sus conocimientos, desde su especialidad, aportase fuentes, lecturas, imágenes, no solo de la antigüedad griega y latina, podría ser un poema, podría ser un fragmento de una obra, de una tragedia, podría ser un friso, pero también lecturas de teoría, de los estudios de danza, o de otros trabajos que nos han llamado la atención, como por ejemplo todos aquellos que va a mencionar Rosa Andujar al hilo de su comunicación. Esta metodología de trabajo tan especial nos ha permitido abarcar en todos nuestros capítulos un arco de tiempo bastante ambicioso, que va desde época arcaica hasta bien entrada el siglo III y IV de nuestra era, la época imperial, y al mismo tiempo nos ha permitido trabajar con una gran variedad de fuentes, como esas que enseñaba en mi primera y caótica diapositiva en donde quería mostrar a veces el exceso de materiales que tenemos. Sin embargo, lo más curioso que quiero yo traer a colación con esta intervención mía son las aproximaciones teóricas en las que nos hemos apoyado. No solo esos estudios de danza en el mundo antiguo, que de alguna manera beben mucho de los avances que vivimos en este momento, en los estudios de música antigua, de drama en la antigüedad, del ritual, todo lo que tiene que ver con ese giro performativo del que yo hablaba hace unos minutos, sino también los estudios de danza, los llamados dance studies en inglés, puesto que el inglés se convierte de alguna manera en una lengua franca en los últimos años en esta línea de investigación, en esta disciplina. Ha resurgido con especial fuerza en el ámbito anglo-saxón, también hay estudios de danza en Francia, en Alemania, pero es sobre todo en Estados Unidos, en donde las universidades han sabido captar y canalizar estos estudios. Estudios que de alguna manera, como los nuestros, también beben de la performance, del género, de la historia cultural, de la antropología, de la etnografía, de los estudios de identidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues déjenme que les hable de los dance studies y su pertinencia en nuestro aquí y ahora, me refiero al aquí y ahora de este congreso, los estudios clásicos y el continente americano, en un momento de encuentro de épocas, como decía esa lectura, convulsas. Y es que a lo largo del siglo XX, sobre todo los estudios de danza en el mundo antiguo, se han visto abordados desde dos corrientes diferenciadas. Por un lado, la historia de la danza, o incluso la historia del arte, se han visto atraídos por todos esos objetos que dejaban la huella de la documentación de los eventos danzados, pero por otro lado también la antropología, los estudios de folclor, etcétera, etcétera. La antropología con ese énfasis en esos históricos otros distintos que van más allá de lo occidental, de lo europeo, esas culturas que de alguna manera tenían la danza inextricable de sus modos de representación que permitió a los especialistas, a los antropólogos y a las personas interesadas en esta rama explorar aspectos marginalizados de la sociedad. Ahora bien, con la cautela de que en el siglo XX la antropología también tenía un problema muy fuerte, esa problemática que ha llegado al legado de los estudios de danzas como es el hecho de ordenar, por ejemplo, las danzas de acuerdo con un ranking evolucionario y denominar las denominadas danzas primitivas de determinados pueblos. Con el otro añadido en los estudios de folclore, un problema añadido que se suma en la nostalgia de esas ansiedades nostálgicas, de la pérdida de la autenticidad y de las experiencias comunitarias. Teniendo mucho cuidado entre esas aproximaciones elitistas de la historia del arte y de la historia de la danza y estas otras aproximaciones problemáticas, en los años 70 el estructuralismo propuso leer las danzas de la misma manera que se investigaban o que se estudiaban las palabras, por ejemplo, atendiendo siempre a estos patrones de movimiento y a estos esquemas que formaban los bailes, una cosa como demasiado aislada. En los años 90 y en los 2000, sin embargo, ha habido un cambio de intereses que es el que nos interesa a nosotras ahora y del que hemos querido aprender, en donde se produce también un giro etnográfico en las humanidades. Los estudios de danza integran o pretenden integrar las experiencias directas con análisis históricos de formas de danza. En estos estudios se pone una atención a la posición misma de quien los estudia, a los procesos de participación que van guiando y que van delimitando los proyectos y se empiezan a atender también a las categorías de género, de raza, de nación, de clase, de sexualidad. Se va trabajando desde una manera más interdisciplinar a lo largo de la historia, de la etnografía, de los estudios culturales, etcétera, etcétera. La disciplina hoy, por tanto, tiene todo lo bueno que nos podían haber ido ofreciendo estas corrientes, pero una visión mucho más crítica y mucho más consciente de lo que puede ser la propia disciplina al mismo tiempo. Yo he traído también esta frase de Janet O'Shea, una de las estudiosas de la danza que seguimos, que dice que la efemeralidad inscrita de la danza solamente se convierte en un problema cuando atendemos a la danza en relación con artes de forma que producen objetos materiales, como las pinturas, las esculturas, las novelas, etcétera. Sin embargo, cuando vemos la danza desde las ciencias sociales, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la danza ya no es más efímera que otros aspectos de la experiencia vivida, ya sean económicos, rituales o lingüísticos. Es todo ello lo que a mí, de alguna manera, me hace pensar en las aportaciones, las nociones que introducía el otro día Daniel Padilla Peralta en su comunicación cuando hablaba del epistemicidio, de Boaventura de Sousa de Santos, en esta manera de recuperar también un foco. Os he traído, y me estoy extendiendo un poco porque me lo ha permitido la moderadora de la sesión, os he traído algunas publicaciones que tengo aquí de estos estudiosos, sobre todo norteamericanos, de los últimos años, que nos han dado pie a nosotras para experimentar la danza desde otras perspectivas. Y yo en mi diapositiva anterior he hablado del caso del continente americano porque precisamente en los departamentos en Estados Unidos, en las universidades americanas, en los departamentos de estudios afroamericanos, de estudios asiáticos y sobre todo también de estudios de Latinoamérica y del Caribe, es donde han surgido numerosas corrientes a las que nosotras estamos ahora atendiendo para aplicarlas a los estudios clásicos. No me quiero extender demasiado, pero hay muchos nombres como Marta Savillano, Victoria Fortuna, Eugenia Caduz en Argentina, Paul Scolieri, que lo tienen ahí, José Luis Reynoso en México, Melissa Blanco Borelli, Lester Tomé en Cuba, muchos autores que han ido analizando la danza desde estas nuevas perspectivas que a nosotras nos interesan. A nosotras nos interesan de manera que podamos estructurar nuestro volumen de improntas de danza antigua en una serie de capítulos temáticos en donde vamos a ir tratando todas estas cuestiones que tienen que ver con la danza antigua a través de lo que nos proponen estos estudiosos, estudiosos de la danza actual. El capítulo de Rosan Dújar es el de geografía y es el que abre el libro y es el que traeremos aquí a este espacio, pero junto al de geografía está el capítulo espacio de Lauren Curtis, el capítulo cuerpo de Sarah Olsen, el capítulo público de Naomi Weiss, el capítulo movimiento, que es el del que yo me ocupo, el capítulo objetos de Karen Schlappbach, el capítulo de políticas de Laura Jean-Victorio Ungar y el capítulo de dioses que creemos que es especial para una cultura como la griega y la romana de Caroline Laferriere. Todos estos capítulos, además de una introducción de corte un poquito más didáctico, problematizan el asunto de la danza desde estos bloques, de estos tópicos que acaban de poder relacionarse unos con otros. Por supuesto que habría muchos más. Podríamos hablar de esfuerzo, podríamos hablar de los sentidos, podríamos hablar de palabras, podríamos hablar de música, podríamos hablar de tiempo, pero todos estos otros temas se van entrelazando con los capítulos que nosotras hemos propuesto. Para concluir con esta introducción teórica que doy a mi colega Rosa Andújar, quería decirles que podríamos haber traído otros capítulos como son el de espacio o el de cuerpo a una sesión como esta, en donde hablamos de los discursos de la naturaleza y el cuerpo. Lauren Curtis en concreto analiza la variedad de localizaciones físicas para la danza que había en Grecia y Roma evaluando los procesos de cómo la danza creaba y era creada por un lugar específico. O sea, no solo coreografías específicamente compuestas para un lugar, lo que se llama site-specific en inglés, sino sobre todo coreografías que con su propia naturaleza configuran el espacio mismo, dotándolo de connotaciones especiales. Este capítulo enfatiza también las fuentes que tenemos para rutas profesionales, para la arquitectura de los teatros y también expone la relación que hay muy a menudo permeable entre el espacio de la danza y otros ambientes como son el ambiente cívico, doméstico, natural, etc. Del mismo modo, el capítulo de Sarah Olsen, cuerpo, se centra sobre todo en los propios bailarines y bailarinas de la antigüedad. Y teniendo en cuenta la limitadísima evidencia histórica que tenemos acerca de artistas en Grecia y Roma, pero la gran cantidad de materiales que se nos presentan a la hora de considerar las relaciones entre danza y cuerpo en términos conceptuales, este capítulo explora la construcción y subversión de las identidades corporizadas a través de la danza en el pensamiento de Grecia y Roma. Por supuesto, nada mejor que tener aquí a Rosanne Dújar con su capacidad de explicarnos qué es para ella la geografía y cuál va a ser la orientación que ella va a dar a su capítulo de geografía en términos de danza. Yo con esto quiero concluir no sin antes agradecer a todos los organizadores y a las organizadoras de este congreso y por supuesto a Marta Cecilia, Jaime González por moderarnos y a todos los que estén aquí o en la virtualidad escuchando en un verano tan caluroso como este. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Muchas gracias, Soa Alonso Fernández. Yo creo que ya has presentado muy bien la participación de Rosa Dújar, entonces más bien cederle la palabra a Rosa para que continúe con la presentación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a los organizadores y a los moderadores por el congreso. Deme un momento, por favor, para compartir mi pantalla que también tengo un PowerPoint. A ver. Muy bien. ¿Lo pueden ver? Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como ha mencionado la doctora Soa Alonso Fernández, yo ahora voy a tomar la geografía de la danza antigua como un estudio de caso. Y como verán, un estudio de la geografía de la danza antigua tiene mucho que añadir a los discursos sobre el cuerpo y la naturaleza. Entonces, ahora comienzo. Un estudio dedicado a la geografía de la danza en la antigua Grecia y Roma puede parecer algo extraño o hasta inútil, dado que los adjetivos griego y romano ya implican ciertos lugares del Mediterráneo. Entonces, ¿qué podría añadir a nuestra comprensión de la danza antigua un enfoque en la geografía? Aunque el estudio de la geografía históricamente ha tratado con territorios físicos, la disciplina se ha expandido en las últimas décadas para abordar el impacto de los humanos en un espacio, estudiando los comportamientos, las huellas y las prácticas humanas que pueden dar significado a ese espacio y viceversa. En línea con esta atención a las teorías y posibilidades espaciales, el campo académico de la geografía ha ampliado su alcance para incluir la construcción y reflexión de las relaciones sociales, políticas y económicas. Las investigaciones sobre la geografía de la danza moderna han crecido de manera similar para abordar las complejas intersecciones entre un lugar y la conceptualización de culturas e identidades, tocando como temas clave como la globalización, la marginación y el transnacionalismo en las prácticas de la danza moderna. Parte de este trabajo en la danza moderna involucra descifrar aspectos representativos de la danza, por ejemplo, vincular el cuerpo que baila con identidades nacionales y globales o con dinámicas raciales. De hecho, se podría decir que los estudios modernos sobre la geografía de la danza operan en la intersección de la topografía, la identidad, el poder y el cuerpo. Entonces, extendiendo estas ideas a la antigüedad clásica, mi investigación en el proyecto IDA se ha dedicado a los diversos significados y valores sociales y políticos que se otorgaban a los cuerpos y a las prácticas de baile en el Mediterráneo Antiguo. Este enfoque geográfico implica un énfasis en un lugar en oposición al espacio, o sea, en inglés place versus space, es decir, enfatizar lugares particulares y sus significados asociados a través de un enfoque en la danza, en lugar de las áreas generales donde la danza se practicaba en la antigüedad, por ejemplo, lugares públicos como teatros. Varios trabajos dedicados a la dinámica espacial de la literatura y la cultura antigua también han subrayado lo que Kate Gilhue y Nancy Worman llaman la particularidad del lugar, the particularity of place. A partir de las observaciones del filósofo J.E. Malphys con respecto a la conexión íntima que tiene un lugar con lo social, Gilhue y Worman formulan una lista de preguntas que no solo enfatizan la manera en la cual elementos claves de un lugar existen en la dimensión imaginaria y conceptual, aquí cito, ¿cuáles son las relaciones sociales, políticas y económicas que otorgan a un lugar un carácter distintivo? ¿Cuáles son los atributos locales de un lugar que le dan identidad? ¿Cómo se puede manipular esta identidad? Así que yo en mi investigación como parte del proyecto OIDA tomo estas preguntas que subrayan el papel fundamental de la experiencia y la percepción humana en la asignación de valor a un lugar como una brújula para navegar las geografías de la danza antigua. Desde mi punto de vista, este énfasis más amplio no solo nos permite ver a un lugar como una constelación de relaciones sociales, pero también coincide con la definición sugerida por Jane Desmond de la danza como un proceso que revela la articulación de sistemas de valor. Ahí tengo la cita en inglés también, que lo escribo como un proceso o proceso que revela la articulación de sistemas de valor. Para elaborar cómo la danza puede revelar los sistemas de valor e identidad en la antigüedad, hoy me voy a enfocar en el rol de la danza en algunos momentos de conquista en la historia greco-romana. Dado que la danza estaba relacionada con la destreza y la habilidad militar en la antigüedad, sostengo que los discursos antiguos sobre la conquista son una área productiva para realizar una investigación geográfica específicamente relacionada con la danza. Disculpen. Mi estudio examina instancias tanto en la historia griega como romana que involucraron la danza y el movimiento de los ejércitos desde las bandas de mercenarios griegos en el imperio persa a fines del siglo 5 a.C. hasta los triunfos en Roma que celebraban las victorias militares de la república y el imperio. Como les demostraré, los cuerpos y las prácticas de baile asociados con lugares específicos nos permiten trazar un mapa de la conceptualización y construcción de las identidades y los valores en la Grecia y Roma. Así que se podría decir que la historia del Mediterráneo antiguo es un estudio de conquista. Las historiografías griegas y romanas no solo están llenas de numerosos relatos de guerra y subyugación, sino que también se estructuran generalmente en torno a las ideologías de la expansión colonial y militar. Este movimiento constante naturalmente implicaba atravesar y reconfigurar los bordes geográficos. La danza nos puede ayudar a revelar estos procesos y, en particular, las formas en que contribuyeron al desarrollo de un sentido de superioridad frente a los enemigos extranjeros derrotados. La conexión entre la danza y la fuerza militar se puede atestar por la presencia de varias danzas ejecutadas por jóvenes con armadura a lo largo de la antigüedad griega y romana, como nos enseña el trabajo de Paula Ceccarelli. En el periodo clásico, durante el festival panatenáico, por ejemplo, se presentaban varios concursos pírricos para coros de niños y hombres para honorar a la diosa Atenea. En Roma, igualmente, varias actuaciones armadas también se conectaban a la danza pírrica. Esta conexión entre la danza y la guerra no es sorprendente, ya que ambos no solo implicaban un movimiento coordinado y ordenado, sino que también estaban conectados en términos de su capacidad para producir cuerpos disciplinados y vigorosos, como deja claro Platón en las leyes. Los discursos antiguos sobre la conquista que involucran la danza, entonces, son un lugar productivo para investigar la construcción de valores y prejuicios conectados con un lugar. El anábasis, el relato de Genofonte sobre un ejército de 10.000 mercenarios griegos contratados por el príncipe Aquemenida Ciro el Joven para expulsar a su hermano Artajerges el II a fines del siglo V antes de Cristo, contiene un episodio ilustrativo en el cual la danza no solo estaba relacionada con la fuerza militar, sino que también funciona para marcar fronteras e identidades geográficas. Y aquí les demuestro. En el análisis libro VI, el libro VI, capítulo I, la banda de griegos se encuentra en el centro de la región del Mar Negro, cerca de la ciudad de Cotiora, no sé cómo decirlo en español, pero disculpen, pero es lo que es el pueblo de Ordu en Turquía hoy en día. Al notar la presencia del ejército griego que había estado saqueando las tierras cercanas, el gobernante de Paflagonia envió embajadores a los griegos, quienes luego les invitaron a un banquete. Como relata Genofonte, después que todos hicieron libaciones y cantaron el peán, dos hombres tráceos se pusieron de pie y bailaron con armadura completa. Y aquí lo pueden ver. Luego, su actuación fue seguida por una serie de danzas realizadas por hombres que se identifican por su lugar de origen local. Un tipo de danza mimética militar llamada carpaea interpretada por enianos y magnetos. Luego, una danza solista de un hombre misio y una danza finalmente marcial de arcadios que iba acompañada de aulos, la flauta y un paeano. El orden de las danzas ignora las realidades de la geografía física. Comenzamos en el norte con los tráceos, luego viajamos más al sur a Tesalia, Tesali, con los enianos y magnesios. Después, saltamos al norte de Asia Menor con el bailarín misio, hasta que en dirección aún más al oeste y al sur, llegamos al Peloponeso Central representado por los arcabios, algunos de Mantinea y de otros lugares de Arcadia. Esta cuidadosa atención a los lugares de origen es fascinante, no solo porque subraya la diversidad geográfica del ejército griego, sino también porque es uno de los pocos lugares donde Genofonte lo hace. Como señala el estudioso Andrew Dalby, en el análisis Genofonte registra los orígenes de solamente de solo 66 miembros individuales del ejército de 10.000, ocho de los cuales eran atenienses. Sarah Olsen argumenta que las extensas descripciones de este episodio, incluyendo la atención a los orígenes étnicos de los diversos bailes, reflejan con la autoridad narrativa de Genofonte, perdón, la autoridad narrativa coreográfica de Genofonte. Después de esta impresionante gira, Genofonte nos relata la respuesta de los embajadores de Paflagonia y de cómo se sorprendieron de que todos los bailes que acababan de presenciar fueron bailes armados. su asombro incita al bailarín Micio a sacar a una bailarina mujer orquestriz quien comienza a bailar la danza pírrica con gracia. Los embajadores respondieron preguntando si el ejército griego también tenía mujeres luchando. Este intercambio demuestra la clara conexión entre la danza y la proeza militar que, en este caso, transciende el género. La respuesta de los Paflagonios acentúa la manera en la cual estos bailes fueron muestras estratégicas de la preparación y el entusiasmo del ejército griego para intimidar a sus enemigos. La danza presenciada por los embajadores extranjeros no solo refleja la diversidad geográfica del mundo griego antiguo sino que también muestra específicamente la fuerza del ejército al que enfrentan los Paflagonios. Después de esta impresionante demostración de danza, claro, los Paflagonios inmediatamente hacen las fases con los griegos. La conexión que hace Genofonte entre la danza y la fuerza militar resuena con algunos estudios recientes sobre la danza y la conquista, notablemente el estudio de Paul Scolieri que ha mencionado la doctora Alonso Fernández sobre las prácticas de danza en el nuevo mundo. Por ejemplo, en varios relatos, varios líderes indígenas como el cacique Tecoatega en Nicaragua, que es lo que hoy en día en Nicaragua, les informan al cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés que la danza que acababa de presenciar el español no tenía otro sentido que el ser una demostración de fuerza para los españoles. El anábasis es un texto fascinante no solo porque trata las realidades del imperio persa, sino también porque presenta al ejército de los 10.000 como una amálgama de griegos de varias partes. Aunque la campaña no tuvo éxito y a pesar de que fueron empleados por un persa, la recepción de este ejército mixto en la antigüedad fue positiva. Muchos escritores antiguos lo consideraban como una demostración de la superioridad de los griegos sobre los persas. Y Sócrates, por ejemplo, los analiza como un colectivo que expulsó la blandura, la malaquía, de los persas. Este ejército también fue visto como un modelo de pan-elenismo a pesar de su fecha temprana. De hecho, escritores como Polivio los vieron como precursores del ejército de Alejandro Magno. Al cruzar múltiples fronteras a lo largo de sus campañas, Alejandro Magno indiscutiblemente transformó la geografía del mundo antiguo. Los relatos de sus hazañas militares enfatizan la manera en que la celebración de sus victorias inscribían las prácticas de danzas atenienses, en particular los festivales trágicos y el litirambo, en una red de superioridad y triunfo cultural griego. La danza parece haber sido parte de esta ideología, como lo demuestra un discurso relatado por Plutarco y supuestamente pronunciado por Alejandro Magno cuando visitó al filósofo Diógenes en Corinto. Aquí pueden ver el extracto con una traducción en inglés, perdone que no pude conseguir el español. Los comentarios de Alejandro en este extracto conectan la danza con las agendas civilizatorias que dominaban en sus campañas. De hecho, desde la antigüedad las conquistas de Alejandro se han presentado como procesos que helenizaban lejanos territorios. Pero en este extracto el uso del verbo domesticar, que aquí lo pueden ver, exmerosai, al principio y casi al final el adjetivo salvaje sugiere que él creía que estaba humanizando a aquellos quienes en su opinión eran como bestias salvajes. Lo que es fascinante aquí es la presentación y el énfasis tanto de Alejandro como un nuevo Dionisio a través de la danza como de las fiestas báquicas como un medio para lograr este proceso de domesticación. Al afirmar que sigue los pasos del dios Dioniso de quien se dice que conquistó tierras lejanas a través de la danza es una noción ya expresada en las vacantes de Eurípides. Alejandro desea lograr una segunda victoria griega en la India precisamente a través de la danza y para recordarles a las tribus salvajes de las montañas más allá del Cáucaso de los comos báquicos. Esta noción de recordar a estas personas o revivir su memoria aquí pueden ver el verbo al final en inglés que es subrayado o sea revivir la memoria de las danzas que bailaban anteriormente bajo Dioniso ilustra la íntima conexión entre la danza y la conquista. Aquí podríamos pensar en el relato de Luciano en su diálogo sobre la danza de cómo Dioniso literalmente bailó sobre los indios y sus otros enemigos lejanos. Los escritorios posteriores enfatizarían que Dioniso fue el primero en establecer los límites del mundo humano y que Alejandro le siguió el paso deseando transcender los límites establecidos por el dios. Estas otras fuentes dejan en claro que existía una conexión entre el conquistador Alejandro y el dios Dioniso que la conexión que se solicitificó después de la muerte del conquistador. Este ejemplo de Plutarco ilustra la forma en que esta conexión se extendió a la danza coral uno de los modos claves de la expresión dionística. Ahora en la Roma en Roma la intersección de la conquista la danza y la geografía se encuentran en los triunfos celebraciones extravagantes públicas que conmemoraban la subjugación de los extranjeros y los enemigos lejanos en la misma capital Roma. El triunfo fue como escribe Mary Beard una coreografía compleja del ejército romano victorioso y su enemigo derrotado como dice en inglés a complex coreography of the victorious Roman army and their defeated enemy. Una definición del erudito barro del siglo I antes de Cristo revela la dimensión musical de los triunfos romanos. Esta definición que pueden ver ahí en la pantalla sugiere que los triunfos no solo iban acompañados de música a través del canto de los soldados quienes cantaban y o triunfe sino que también tenían una conexión con Dionisio a través del triambos uno de sus títulos de culto. Al narrar la victoria de Esquipión el africano en el año 201 a.C. sobre Aníbal el historiador Apiano describe la forma del triunfo. Primero llama la atención sobre la uniformidad del triunfo y luego comienza a describir sus diversos elementos como los trompetistas que marcaban el camino. Los trompetistas también se pueden ver en un relieve del templo de Apolo Sociano que representa el triple triunfo de Octavio en el año 29 a.C. Este triunfo espectacular triple celebró las conquistas de Octavio antes de convertirse en el emperador Augusto sobre pueblos a través de un marco geográfico amplio que se extendía desde los Balcanes hasta Egipto. Las descripciones de danzas y cuerpos de movimientos en los triunfos romanos demuestran el papel clave de la identidad geográfica. Al discutir más a fondo el triunfo particular de Esquipión Apiano que pueden ver aquí en la pantalla describe a los músicos que acompañaron su procesión aquí con más detalle. Este extracto destaca el carácter mimético de la procesión que imita una pompa etrusca. Los estudiosos han debatido los supuestos orígenes etruscos del triunfo que postula este extracto. Independientemente de su veracidad este pasaje deja clara las posibilidades que ofrece el movimiento de los cuerpos en la procesión. La noción de bailar triunfalmente sobre el enemigo que lo pueden ver aquí al final del extracto no solo recuerda el ejemplo de Alejandro y Dionisio como he discutido anteriormente sino que también demuestra el potencial de la danza para representar la subjugación de un enemigo. Por otra parte y como último ejemplo una descripción de Esquipión y su cuerpo triunfante también destaca el papel de la danza en la identificación y señalación del vencedor. La danza aquí está explícitamente conectada con un estilo viril así como con el deporte. Los movimientos de Esquipión sobre todo la frase mon moliter se infringen se conceptualizan como lo opuesto a los muchos cuerpos danzantes femeninos de otros lugares que se encuentran a través de la poesía y la literatura romana como por ejemplo las gaditanai las bailarinas de Cavis o las ambubayai las bailarinas de Siria como ha destacado el trabajo de la doctora Soa Alonso Fernández. Estas bailarinas no romanas son lo opuesto a lo viril. El adjetivo en latín que suelen describir a estas mujeres es moles son rápidas son flexibles descripciones que las reducen frecuentemente a consumibles como corresponde su condición de sujetos subyugados. Al contrario de Esquipión como un vencedor viril. Las fronteras de las conquistas se trazan así de esa manera en los cuerpos lo cual afectaba todo aspecto incluyendo el movimiento. Así que para concluir como pueden ver en esta breve ponencia me interesa la manera en la cual la danza es capaz de señalar e incluso reelaborar categorías de identidad en la antigüedad. Un enfoque geográfico es útil porque nos anima a repensar los lugares más allá de las fronteras físicas y los territorios físicos. Los lugares como dice Doreen Massey se pueden imaginar como mapas que señalan las grandes redes de relaciones y los entendimientos sociales. Esta comprensión más amplia de los lugares nos permite pensar de manera más flexible sobre los cuerpos danzantes como un sitio de cultura y especialmente de diferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a las doctoras Alonso Fernández y a la doctora Rosa Andújar por esta interesante, bueno, estas dos ponencias que complementan un mismo tema que efectivamente como dice Rosa no solamente se habla de geografía sino de identidad y de estas improntas ahora que hablabas de las danzas militares que quedan aparte muy bien con nuestro cartel que también presenta un guerrero águila entonces bueno también digamos explota un poco el cerebro de las capacidades que tiene de estudio este tema. Nos quedan algunos minutos entonces quisiera abrir el espacio para que podamos hacer unas breves preguntas comentarios en estos minutos. Bueno, en lo que se van animando nuestro auditorio a mí me gustaría preguntarles decías Soa que era un proyecto que se enfocaba desde la época arcaica hacia adelante entonces yo pensaba justamente con este nombre de impronta en estos sellos minoicos y micénicos que presentan por ejemplo a las mujeres con cierta vestimenta incluso en estas narrativas mínimas que describe Janet danzando y como la la epifanía de la divinidad viene bajando entonces no sé si han contemplado ampliar la en un futuro este esta investigación a otros territorios cronológicos no pero me parece fascinante lo que acaba de proponer desde luego con las micronarrativas que tienen mucho que decir acerca de nuestros propios intereses como que no solo en términos de tamaño sino en términos de la marginalidad de las figuras femeninas de la propia actividad que se supone que están desempeñando nosotras hemos intentado focalizarnos incluso en imágenes aparentemente estáticas incluso aparentemente sin ninguna relación con la danza para intentar pensar en danza desde ese estatismo pero no se nos había ocurrido pensar en esta maravilla que nos estás proponiendo pero no sé si alguna de las integrantes del grupo quiere tomar la idea y desde luego no es mi campo de especialización pero sería fantástico gracias bien muchas gracias muchas gracias rosa no sé si quieras ampliar algo la información bueno simplemente decir que me parece muy buena idea tampoco es mi campo de especialización pero yo creo que sería bueno aclarar un poco sobre la metodología que habló muy bien la doctora Alonso Fernández todas nosotras tenemos un interés digamos en claro en literatura filología en cultura clásica cada una de sus temas yo por ejemplo yo me bueno me especializo parte de mi investigación trata con coros griegos en la tragedia por ejemplo pero decidimos que cada capítulo o que cada vez que tratamos un tema tenía que tratarse claro Grecia y Roma o sea que también hemos es que para mí como han visto en esta ponencia he hablado un poco también de Roma que yo no soy especialista pero a través de mi marco teórico o sea me interesa comparar y traer en diálogo cosas que siempre se separan así que yo creo que claro que si este proyecto continúa nos encantaría continuar e incluir lo que usted ha mencionado pero por ahora creo que bueno era bastante trabajo quedarnos o sea hablar de lo que es la Grecia arcaica hasta estamos hablando desde el periodo del Late Antiquity o sea hemos abarcado mil años que es casi imposible pero yo creo que si hay posibilidad de extender el proyecto a otros contextos a otros años áreas cronológicas yo creo que sí estaremos muy felices bien bueno pues se nos ha acabado el tiempo yo les agradezco muchísimo yo estaba muy emocionada de poder moderar esta esta mesa porque quería escucharlas y bueno esperamos ansiosas el libro que espero que próximamente salga y lo podamos consultar les agradezco muchísimo muchas gracias muchas gracias gracias Adiós.